Pescado capital y que que me domina parcho de tu cuerpo ay esta mi ropa de luto que estoy haciendo papi muy difícil de mi tarea a tu darme bien poco lo que es física cuástica ve 1 es igual a 4.500 sobre 600 es igual a pero 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 y y vos no sabes y como no vas a saber para secundaria yo soy primaria papi y como pico entonces mi rey yo quiero saber para que mierda te vas entonces a la escuela son pasadas las 9 y media de la noche mi hijo y vos todavía no terminas tu tarea como no vas a poder hacer la tarea que te da la profesora si siempre para esto te vas a la escuela pero mami yo te pedí que me metas a segundo grado y me metiste a los de aaaah ahora me vas a echar la culpa a mi ah no así no yo contigo así no corte por favor pero que se cree que yo soy una estúpida que tengo 20 años tráigame agua no quiero agua gracias querido y vos sabes que sabes que lo que a mi me pone mas nerviosa de todo esto encima es que juegan con la salud de una ay dios mio encima me voy a la peluqueria y no hay peluquera pero no te pongas de este estado calmate pero no me calmo nada no me calmo nada no me calmo nada no me perjudico hace 20 años ya que yo vengo me viene cagando toda esta gente acá roja y todo el barrio y vos pensas que es fácil ah no así no yo allá de perfil no demasiado esfuerzo hago no no ni